Hola, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida una vez más a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a comenzar a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 6, bajo el título Alimentación de los 5.000, pero vamos a hacer como ya hemos hecho en otros programas anteriores, vamos a leerlo en dos partes y es que no quiero atropellar la enseñanza ni tampoco que el video sea demasiado largo. Así que hoy vamos a leer solamente los versículos desde el 1 hasta el 10, pero antes vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor, de leer tu palabra. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego que tú me des sabiduría, Señor. En esta hora pongas palabras en mi boca, Señor. Me guíes, Dios mío, a dar el mensaje que quieres darle a tu pueblo a través de esta escritura. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe les respondió, doscientos denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había allí mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de cinco mil varones. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a irlo analizando paso a paso, porque aunque parece que es cortico, y aunque parece que todavía no entramos a la parte que queremos leer, que es la parte del milagro de la multiplicación, hay unas verdades muy lindas aquí en estos versículos. Y primeramente vamos a ver que dice que a Jesús le seguía una gran multitud. Dice después de esto, cuando dice después de esto, recordemos que habíamos leído anteriormente cómo Jesús sanó a aquel paralítico en el estanque de Betesda, todo lo que se vino como consecuencia de esa sanidad. Y cuando la gente vieron y entendieron que Jesús había hecho este milagro, más todos los milagros que Jesús hacía, pues entonces las personas comenzaron a seguirle en número de una gran multitud. Y aquí Juan nos aclara bien el propósito de esta multitud. ¿Por qué seguían a Jesús? No lo seguían porque pensaban que él era el salvador del mundo. No lo seguían para arrepentirse de sus pecados. Lo seguían por los milagros. Y es que es una realidad que las personas anhelan ver el poder sobrenatural de Dios en sus vidas. Lo sobrenatural es algo que nos llama mucho la atención, y más todavía cuando tenemos necesidades espirituales, cuando tenemos enfermedades, cuando tenemos problemas y situaciones. Entonces ya no solamente nos da curiosidad, sino que necesitamos la intervención divina en nuestra vida. Y por eso es que cada vez que se manifiesta el poder de Dios, pues vamos a ver que hay grandes multitudes. Que no significa, por supuesto, que todas esas multitudes amen realmente a Dios y a Jesús, pero están en busca de recibir un milagro, algo sobrenatural, de parte de Dios. Y vemos aquí que dice que Jesús, cuando alzó sus ojos y vio a esta gran multitud, se dirigió a Felipe, su discípulo, y le dijo, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y vamos a hacer una pausa aquí para hablar del discípulo Felipe. Felipe fue un gran evangelista del Señor. Desde el principio en el que él siguió al Señor Jesucristo, ya fue evangelista. Recordemos cuando leímos anteriormente el llamamiento de Natanael como Felipe, fue aquel que fue a buscar a su amigo Natanael para que viniera a Jesús, para que comprobara que él había encontrado el Salvador del mundo. Felipe era, antes de eso, discípulo de Juan. Y después del bautismo de Jesús, cuando Juan señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, uno de los discípulos que lo siguió fue Felipe. De hecho, Jesús lo llamó y le dijo, ven y sígueme. Pero Felipe tenía un problema. Y es que Felipe, a pesar de que tenía un gran llamado para ser un evangelista, tenía ese sentir de traer a las personas a ver y a conocer a Jesucristo, Felipe se guiaba mucho por lo que veía. Felipe necesitaba desarrollar su fe. ¿Y cómo podemos saber esto? Pues más adelante, siguiendo la lectura de este evangelio según San Juan, vamos a encontrar que en una ocasión Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. Es decir, Felipe se menciona pocas veces, pero una de las veces que se menciona es cuando le dice esta declaración a Jesús. Le dice que él necesitaba ver al Padre para realmente creer que Jesús era el Hijo de Dios. Por lo tanto, Jesús quería desarrollar la fe en Felipe. Recordemos que en el libro de los hechos nos narra cómo Felipe fue llevado por el Espíritu Santo a Samaria y Dios lo usó poderosamente para hacer muchísimos milagros. Luego, él fue el que fue llevado al desierto por el Espíritu para predicarle al eunuco y después el Espíritu Santo lo arrebató y apareció predicando en otro lugar. El poder de Dios se manifestaba grandemente cuando predicaba Felipe, pero ese fue el resultado del discipulado, del entrenamiento que le dio Jesús para que él pudiera desarrollar el nivel de fe para el ministerio al que Jesús lo estaba llamando. Por eso es que aquí cuando Jesús sabía lo que iba a hacer y recordemos que hemos dicho anteriormente que Jesús no hacía nada por casualidad. Jesús se aseguraba de que todo lo que él hacía le había sido intruido por el Padre a través del Espíritu Santo. Por eso Jesús se levantaba muy de madrugada a orar, se acostaba muy tarde orando cada día para tener comunión con el Espíritu Santo y recibir las instrucciones del cielo de lo que tenía que hacer al siguiente día o a la siguiente semana. Es decir que cuando Jesús salía al público, cuando Jesús se reunía con sus discípulos, ya él sabía lo que iba a hacer, él no improvisaba, él hacía lo que el Padre le orientaba. Por lo tanto Jesús también sabía que tenía que preparar a su discípulo Felipe para el propósito que Jesús tenía para él. Felipe es el quinto discípulo que se menciona cuando se mencionan las listas de discípulos. Los primeros siempre eran Andrés y Pedro, su hermano, también Juan y Jacobo, su hermano, y el quinto era Felipe. Es decir que Felipe, aunque no estaba entre los tres discípulos más allegados de Jesús, tenía un papel muy importante y Jesús tenía puesta su atención en él para desarrollar su fe. Y eso también nos enseña otro principio espiritual. Es que Jesús nos va a preparar a nosotros para el llamado que tiene para nosotros a través de las pruebas. El Señor intencionalmente nos va a poner en situaciones difíciles, en situaciones donde tenemos que depender de Dios, en situaciones donde no podemos reaccionar humanamente y la única salida es confiar en Dios y en su poder para que tú y yo podamos crecer espiritualmente. Y en la medida en que vencemos esas situaciones, en la medida en que nos acercamos a Dios, entonces también vamos a estar creciendo en nuestra fe. Dice la palabra que la prueba produce paciencia y esa paciencia nos ayuda a aprender a esperar en Dios, aprender a confiar en Dios y desarrollar una fe genuina, una fe sólida y verdadera para el futuro llamado que nos toque hacer. Y es lo que el Señor estaba haciendo aquí con Felipe. Por eso, no por casualidad, Jesús lo llama a él, sino por el propósito específico que Jesús tenía con él. Y vamos a ver lo que sucedió después. Dice que Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tome un poco. Es decir, que Felipe le gustaba sacar cuentas, le gustaba calcular las cosas y guiarse por lo que tenía en sus manos, por las posibilidades reales que tenía. Y esto es precisamente lo que Jesús quería derribar en él, para que luego pudiera hacer los grandes milagros que hizo, para que luego pudiera ser trasladado por el espíritu de un lugar a otro, literalmente teletransportado. Él necesitaba que Felipe aprendiera a no guiarse por los argumentos humanos. Y aquí vemos de pronto que interviene otro discípulo sin que Jesús se refiriera a él, sin que Jesús lo llamara. Y es el discípulo Andrés, hermano de Simón Pedro. Este discípulo es bastante importante. De hecho, se considera que fue el primer discípulo que tuvo Jesús porque cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan y que al día siguiente Jesús pasó por ahí y Juan lo señaló diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés fue emocionado por esta declaración directo a seguir a Jesús. Él ni siquiera esperó a que Jesús lo llamara. Él fue a conocer a Jesús. Y también se puede decir que fue el primer evangelista porque después que conoció a Jesús, rápidamente fue a buscar a su hermano Pedro para que también su hermano conociera a Jesús. Y aunque Andrés no se menciona tan frecuente, ni fue uno de los tres tampoco que estuvieron más íntimos cerca del corazón de Jesús, al parecer era más reservado que su hermano Pedro y de hecho era el hermano mayor. Pero vemos una cosa muy linda que Andrés tenía y es que él tenía esa fe chiquitica como un granito de mostaza. Andrés trató de encontrar una solución confiando en el Señor, aunque su fe era pequeñita porque cuando él vio esos cinco panes y esos dos peces, él no entendía cómo eso podría alcanzar para tantos. Sin embargo, algo dentro de su corazón le decía que él tenía que ese poquitico que tenía llevárselo a Jesús. Y eso es algo muy lindo que el Señor también quiere que tú y yo desarrollemos y que podamos admirar en Andrés. A veces estamos orando por algo grande, a veces estamos soñando con un proyecto, con una visión que Dios puso en nuestro corazón. Sin embargo, tenemos que aprender de Andrés que aunque nuestra mente humana no pueda entender cómo el Señor puede multiplicar las cosas, cómo el Señor puede obrar un milagro, tenemos que lo poquito que tengamos llevárselo a Jesús, mostrarlo a Jesús. Si Andrés no hubiera intervenido, pues no sabemos cómo hubiera parado la historia, aunque verdaderamente el milagro iba a suceder porque ya Jesús sabía lo que iba a hacer, pero también Jesús sabía la reacción de Andrés. Él sabía que Andrés iba a encontrar a este muchacho e iba a ponerlo delante de Jesús. Y ahí vemos cómo Dios es tan grande, tan maravilloso, que sabe todo lo que va a pasar, que entreteje sus planes conociendo las reacciones de cada uno de nosotros y podemos estar confiados de que nuestro futuro está en las manos de Dios. Todas las cosas que suceden en nuestra vida están en las manos de Dios y tenemos que obrar con lo poquito que tengamos en la mano. Recuerdo que cuando empecé al principio a grabar este canal, pues la cámara que tenía era de muy mala calidad. Si has visto los vídeos anteriores del principio de hace un año vas a poder ver que la calidad del vídeo era completamente diferente, el escenario también era diferente. Sin embargo, era lo que tenía en ese momento en mi mano. Y recuerdo que los primeros suscriptores eran solamente mis familiares. Y yo decía, ¿cómo Señor voy a poder predicar la palabra? Pues el Señor me había revelado a través de un sueño que predicara su palabra. Y yo decía, Señor, pero si nadie me conoce, ¿cómo va a ser esto posible? Y con esa semillita, con ese poquito comencé. Y hoy en día, pues son miles de suscriptores, miles de personas que están escuchando la palabra de Dios. Porque cuando nosotros ponemos lo poquito que tenemos nosotros, Dios pone su mano poderosa y hace que miles de personas se puedan alimentar de ese poquito que Dios nos ha dado a nosotros. ¡Qué tremendo! ¡Gloria a Dios! Y bueno, así es como termina esta primera parte del pasaje en el siguiente programa. Entonces vamos a leer la segunda parte donde vamos a ver a Jesús obrar el milagro y también el Señor seguramente nos va a dar enseñanzas muy lindas. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos Señor por esta palabra que hemos compartido. Gracias porque hoy, Señor, tú nos has enseñado, Dios mío, que a través de las pruebas, Dios mío, es que crece nuestra fe, que tú nos conoces, Señor. Sabes el propósito que tienes para nuestra vida y nos vas a probar intencionalmente, Señor, para que venzamos los obstáculos, para que desarrollemos, Señor, esas cualidades espirituales que tú esperas en nosotros para cumplir tu llamado, Señor. Yo te ruego por la persona que está ahora orando conmigo, escuchando este mensaje. Yo te pido que tú le ayudes a no abrumarse con las pruebas que está viviendo, aunque le parezcan cosas difíciles, imposibles de solucionar, que pueda confiar, Señor, que tú estás desarrollando su fe, que hay un propósito más allá, Señor, de la circunstancia que las rodea y que pueda ser como Andrés, Señor. Poner ese poquito que tiene en tus manos, confiando en que tú harás la obra, en que tú multiplicarás. A lo mejor el poquito, Señor, que tenemos es una oración, es una palabra. Lo que sea, Señor, lo ponemos hoy en tus manos y te pedimos, Señor, que tú obras un milagro y que tú hagas tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Espero que esta palabra te haya edificado, que el Espíritu Santo haya ministrado a tu vida y nos vemos Dios mediante en el siguiente programa para terminar el estudio de este pasaje. Dios te bendiga mucho. Chao.